hola amigos como pueden ver le he cercado un espacio del terreno para que las pollitas puedan salir, véanlas vean cómo se están divirtiendo el motivo por el cual decidí sacarlas en el día es que yo las tenía en la jaula pero ya eran muchas y estaban creciendo bastante rápido y ellas se estaban picando entre sí las gallinitas empezaron a comerse a quitarse las plumas de rabo y decidí sacarlas porque el canibalismo es provocado por el estrés y como ustedes saben se estresan si son muchas juntas en una jaula y no queremos que eso suceda ya que se estaban lastimando demasiado como pueden ver aquí le hemos puesto su agua y a este lado su comida y ellas están bien contentas, véanlas les cuento que no solamente hay gallinitas para nuestra sorpresa salieron gallitos amigos como ustedes saben aquí es el primer grupo de 50 están las que están ya más grandes que también algunos salieron gallitos y están las otras que están pequeñitas de los cuales también salieron gallitos una de las gallinitas de las pequeñitas de este grupo lamentablemente murió creo que las demás la aplastaron y también en su rabo estaba un poquito sin plumas creo que también estaban tratando de picarla y la aplastaron de alguna forma y no había decidido sacarlas por ese motivo pero después mire que cuatro más de ellas tienen los rabitos lastimados y eso me hizo pensar que seguían atacándose y que eso podía ser algo bien grave y decidí darles más espacio por lo tanto amigos aquí nos quedan 49 como ustedes saben aquí está el primer grupo y el segundo y tercer grupo que son de la misma edad el primer grupo solamente es el más grande véanlas amigos y como saben también tenemos las más pequeñitas que esas las tenemos todavía en la criadora que son 80 véan amigos por el momento no estaré comprando más ya que necesito espacio para estas y tengo que arreglar las cosas aquí para poder darles más espacio tengo que hacer jaulas y a ver si les construyo un corral para que lo que ellas crecen puedan estar seguras vean amigos como están me acerco un poquito más para que las puedan ver no sé si alcanzan a notar pero de este lado hay una que le picaron atrás en el rabo es esa que está ahí comiendo pasto la trato de enfocar no sé si la vieron bien pero ahí está esta es una de las grandes esta le puse clarita porque es la única que es más clara de color vean la está comiendo de este lado tenemos a las otras que están grandes y por allá atrás están las más pequeñitas véanlas espero que todas se nos den ya que perdimos una de estas y les cuento que de las que teníamos en la criadora que son 80 perdimos una también así que quedan 79 el motivo fue porque dejó de comer ya que en esa edad dejan de comer bastante y eso les provoca la muerte y como saben el motivo de la que murió de este grupo de las más pequeñitas de aquí fue porque las aplastaron las demás no se las quise mostrar amigos para no estarle mostrando siempre muerte como les he dicho anteriormente pero esperemos que se nos den la mayoría desde que las saqué para aquí he notado que están más contentas vean como vuelan como estiran sus alas brincan escalvan vean amigos por acá les muestro estos son gallitos vean la diferencia de cresta no han echado las plumas de rabo por allá tenemos más gallitos vean amigos yo las voy a tener aquí durante el día y en la noche las meteré en las jaulitas lo más separadas que yo pueda posible para que tengan espacio y duerman no se vayan a enfermar de moquillo o de coriza por estar en el frío o no los vayan a picar los mosquitos porque una de estas en una patita encontré que tenía viruela rapidito astué se la raspé y le puse la tintura de yodo también les voy a estar administrando antibióticos para prevención que no sea que se vayan a contagiar las demás aunque era solamente una sola viruela es la pata vean amigos como ustedes saben al principio quería tener gallinitas de diferentes colores diferentes razas para prácticamente porque me gusta tenerlas y para criarlas pero después mi interés creció más en tener ponedoras ya que así me pueden dar huevitos cuando crezcan para mi propio consumo y para vender vean por acá lo que está sucediendo amigos estos gallitos están aquí y están un poquito agresivos fuera de cámara pude ver que estaban peleándose no sé si lo vayan a volver a hacer por el momento están comiendo no sé exactamente que vaya a hacer con los gallitos porque no puedo tener muchos gallitos como saben se pelean y no es bueno tener tantos gallitos en el gallinero pero las gallinitas si todas las quiero me las voy a quedar vean amigos como se pelean y eso que están pequeños todavía amigos estos son los gallitos más grandes van para los dos meses ya y los otros ya para el mes tienen más o menos un mes de diferencia algo así más las nuevas que están en la criadora que están pequeñas apenas una semana vean amigos aquí las tendremos y los tendremos porque también salieron gallitos amigos en el día para que estén más felices y en la noche las estaremos metiendo en la jaula para que duerman y no se vayan a enfermar yo los mantendré informados de todo lo que suceda con estas gallinitas y gallitos y con los que están en la criadora y si compramos más o no no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedan ser de los primeros en enterarse cuando subamos un nuevo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!